Este prato es ramen. Normalmente aquí están pasareines y tambien sopa espesa de carne, cerebro y también huevo, huevo cocido y también puero y algo de bambú. Nosotros normalmente comemos ramen. Medio día, la noche, hay un poco de técnica. Voy a mostrar. No crees que estoy mal. No, no, no. Vamos a leer. Itadakimasu. ¿Y ese sonido? Para enfriar el rastro. Hay que hacer un poco de ruido. ¿Ese sonido? Sí, pero siempre fue que se hizo. Llevo viviendo 17 años aquí, en Madrid, y el sushi es un producto incorporado en la cultura española, creo. Hay pocas personas que no comen sushi y ya no escucho a nadie confundir el wasabi. Es un guacamole, ¿no? Sin embargo, aún hay personas que mojan la parte de arroz en la salsa de soja, lo cual es un error. Solo hay que mojar en la parte de pescado, solo parte de pescado, ya que el arroz absorbe demasiada salsa y se come todo el sabor. Creo que después de todo ese tiempo, casi todo tenemos experiencia, pero aún así, el arroz termina empapado, empapado en la salsa de soja.